10 de la mañana, 6 minutos, y la noticia grande esta mañana en el mundo del entretenimiento, W Bernal. Shakira, esto que estamos escuchando es como el adelanto de lo que va a ser su nueva canción, que se llama Soltera. Ella quiso prestársela o dársela a un disyoki de Miami en una discoteca que se llama Live, en donde ella fue con otras cantantes, con Anita, con Lele Pons, con Dana Paola, a celebrar el lanzamiento de la canción justamente cuando la invita el DJ a que se suba a la tarima y empiece a bailar. Ella obviamente empieza a hacer sus movimientos de cadera bastante sensuales. Está el video padre, ahí lo puede ver usted en el canal de YouTube. Un poquito embarazoso el momento y un poquito vergonzoso la actitud del señor. Sí, claro, total. Un guache. Total, porque ella se da la vuelta y cuando se da la vuelta y empieza a bailar de espaldas, se da cuenta de que la están grabando por debajo del vestido. Mejor dicho, estaban apuntando. Entonces ella le dice que no, ella muy decente, le dice no hagas eso, no lo debes hacer. Y ella igual lo recrimina, él sigue grabando, no para de grabar y por eso ella decide bajarse de la tarima y pues se perdió el momento, que era un momento muy especial, no tanto, obviamente para todos los asistentes a la discoteca que se dieron cuenta que Shakira estaba ahí. El video no ha aparecido. No, 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 el que grabó el video no lo ha puesto en ninguna parte, pero siguió grabándolo. Pero se nota que ella, o sea, que el tipo le dice evidentemente como no te estoy hablando porque ya hay un momento donde le hace una seña como te vi, se señala los ojos y le dice te vi y se baja el vestido, sigue bailando, pero el tipo aparentemente, seguramente sigue grabando porque ella se baja la falda y decide bajarse de ese tipo. Lo cierto es que hay otra vez una diosa. Si el tipo grabó, sí, o sea, va preso. Y se publica, está en líos. O sea, es un acto de brutalidad y de abuso como yo no he visto muchos. Eso es lo único que muestra Néstor de nuevo. O sea, la gente está loca. Grabándole, grabándole la, para decirlo claramente, padre. La entrepierna. La entrepierna y las intimidades, aprovechando que él estaba debajo. Eso es de gente loca. Y que Shakira se presentó en minifalda. Exactamente. Y obviamente ella le hace el reclamo, pero él sigue grabando, ella se da cuenta, ella trata de seguir bailando, pero se da cuenta y dice no, ya, no más. Ahora. Y se baja. ¿Le voy a decir algo? Como se le transparenta, padre, un poquito, ella tenía... No, yo le voy a decir algo. Shakira iba... Shakira iba y la comuna diosa, ¿yo? O sea, ahí muestra Shakira que sigue siendo la número uno. Esto ocurrió. La que le avisa que lo está grabando el tipo. Es Dana Paola. Una amiga. Es una de las amigas con las que estuvo. La cantante mexicana. Exactamente. Ella está... Y se dice que esta canción, Soltera, que es lo que se oye de fondo, va a ser el siguiente lanzamiento y va a ser con Anita, con la brasileña, que también es una de las más importantes cantantes latinas. Era... No era una fiesta pública. No. Sí, era una fiesta. Estaban... En una discoteca. 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 O sea, yo que soy tan ingenuo, ¿no será que esto es para un... Puede ser, lo he pensado. Una campaña para... No, pero no sea mal pensado, padre. No, no, es pura ingenuidad mía. Pero siempre que hay un lanzamiento de un... Pasan cosas. Por eso le pregunté, padre, a W, si había aparecido el video. No, no ha aparecido. Porque los artistas van a lanzar una canción de la bicicleta. Se le robaron la bicicleta a Carlos Víguez. Van a lanzar una canción de Shakira. El video mostrando las intimidades de Shakira. Hasta ahora no ha aparecido. ¿Cómo se llama la canción de Shakira? Soltera. Ahí viene, para dónde va esto. Yo estoy con usted, padre. Me parece que esto puede ser una campaña de promoción. Y por eso creo que no ha aparecido. No va a aparecer el video. Ni va a aparecer. Puede ser. Yo quisiera dudar, Néstor. Yo también quiero pensar que sí. Porque hay un detalle en el video que hay que ver dos y tres veces el video para darse cuenta cuando Dana Paola se acerca. De que ella está en la parte baja y le coge la pierna a Shakira. Como advirtiéndole, oye, me te están grabando. Eso no es prueba de nada. Y cuando ella decide bajarse, hace una señal como de que no le pareció lo que estaba pasando. A la ingenuidad de María Camila, creo que viene después. Creo que viene después. ¿Usted cree que Shakira se va a presentar en minifalda? Y que el tipo que la estaba grabando desde abajo sale invicto. ¿Y que la seguridad no dice nada? Viene colaboración. Acuérdese. Colaboración y disco con Dana Paola. Sí. Y con Anita. El tipo ya estaría de naranja, Néstor. Ya estaría de naranja el hombre modelando. ¿Cómo le pasó? Hola, don Ricardo.